Muchas gracias, señorita Por favor, salveme, salveme So, ¿qué es lo que me gusta? Hoy renté a estos tres hombres Joga, 이렇게 que Jogato Mamacita, mamacota Él me enseñó una palabra ¿Qué? Me gusta, preguntas Sip, sipping on the potion Oh, that kind of motion Just my kind of heat Keep it on repeat Testify the potion Loving this devotion Live it up, live it up, live it up Sweet emotion Every time, every night You and I on a roll Switch it up, switch it up Switch it up where I'm rolling Stay on the fly just in time Hola, monis ¿Cómo están? Hoy decidimos ir de viaje sola Decidí llevarlos conmigo Porque ya hace mucho Que no vloggeo en este canal Vamos a ir a ver A unos amigos Que tal vez ustedes también conocen También vamos a ir a ver A mis primos Que viven ahí en Pusan Ya son las 7 Me tengo que apurar Me tarda una hora y media Ir hasta el aeropuerto Desde mi casa En metro Así que Vámonos Vámonos Let's go, let's go Chicos, ya llegamos a Pusan Y estoy en la casa De unos amigos ¿Quieren entrar? Entrale, entrale Tra, 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 tra Hola Hola Hola, hola Hola Preséntense Me llamo Donkyu Me llamo Mango Pez Me llamo ¿Quién soy yo? Ventanita Ventanita Mucho gusto Son los hermanos de Pez TV Vayan a su canal Sí Pero hoy venimos a su casa Y ellos me van a llevar a... ¿A dónde? Al parque Al parque Me van a llevar al parque Les pedí que me enseñaran por aquí Por Pusan Lo que, no sé Lugares turísticos Pero no creo que vamos a ir a lugares turísticos Pero primero tenemos que almorzar Sí, tenemos que comer Tenemos mucha hambre Sí, estoy muriendo Sí, sí, ok Sálvame, por favor Vámonos, vámonos Sálvame, por favor Sálvame, por favor Estoy muriendo de pinche hambre Por favor, sálvame, sálvame Pinche hambre Vamos, vamos Hola, ¿quién eres tú? Abuelo Hola, soy abuelito ¿Cómo estás? Ok, ¿no tienes nombre? Vergotas Profe Vergotas Sí, yo tengo una verbota What the fuck? Qué bonito, pueblito Ya, vamos El tour de H&V Academy H&V Tour Hoy vamos a H&V Tour Ellos enseñan coreano Por si quieren aprender coreano No me pregunten a mí Pregunten a ellos Sí Dejen de preguntarme Por coreano Porque yo no les puedo dar clases en coreano Vayan a H&V Nosotros enseñamos profesional Eso Sí, sí Los tres Los tres maestros Hoy vamos a probar H&V Tour Hoy renté A estos tres hombres Para que Me den un tour por acá No, pero realmente Estamos preparando el tour Para los latinos Sí, sí Realmente Un tour delicioso Sabroso Sabroso O rico Bueno, ustedes ya saben Vamos a comer cookpap Una cosa que se llama cookpap Es un caldito Sí ¿Qué tiene adentro? ¿Ves cómo? Tiene mucha carne Mucha carne Y también ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿No! ¡No! 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 ¿Qué te sientes? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo me siento? ¿Quién eres tú? Hola Soy Jimul La más hermosa La más diosa La más sexy La más sexy La más mamaceta Mamaceta Mamacota Estamos enseñando a nuestros alumnos que la palabra Jonye es mamacita, ¿cierto? Sí Mamacota ¿Puede ser? Pinche hermosa Pinche hermosa, no mamacita Pinche hermosa Jonje Papacito Papachullo ¿Pero es pinche hermosa? ¿Yo? ¿Ustedes me dicen? Tengo pinche hermoso ¿Qué? Yeah Soy pinche hermoso ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Entrevista o qué? Estamos en un restaurante que se llama Polesunde Ah, pensé que eras coreana Pero soy coreana ¿Qué dije? Por eso digo así ¿Qué? Así, estoy loco ¿Por qué antes me la pones? ¿Estás bien? Vamos a tomar ¿Qué? Provecho Yeah, gracias Provecho Provecho, gracias Come mucho Provecho Provecho ¿Esto qué es? Tocpán 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 ¿En Seúl comes mucho? Tocpán No ¿En Seúl no hay tocpán, ¿no? Sí hay Pero no lo como mucho Llegamos a un café Después de comer Sí ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué están diciendo Llegamos aquí En café Estamos con un colombiano Coreano No, dile hola Hola, ¿qué más? Hola ¿Qué más? ¿Qué más? No ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? Ya tiene marido No, ¿te puedes presentar por favor? Hola, ¿cómo estás? Yo soy abuelo Profe abuelo ¿Y eres de Colombia? Sí, origen es coreano Pero esta Estoy muy colombianizada Con sangre De un 99% de aguardiente Aguardiente ¿Nos puedes decir unas palabras Que dicen mucho allá en Colombia? Que chimba Que chimba, pues Que chimba, parce Oye, parce Que chimba Pues Perdón, ¿pero tú de dónde eres? Yo soy Corea del Norte ¿Tú quién eres? Soy pez uno Aquí Pez dos Quiero saber quién soy yo ¿Qué? Hay una palabra nueva que aprendiste, ¿no? El otro día con él Me gusta fresa No Me gusta fresa 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 Ah Él me enseñó una palabra ¿Qué? Me gusta ver gotas ¿Ver gotas? ¿A ti te gusta ver gotas? Sí, tú me enseñaste, ¿no? Sí, ver gotas Ver gotas Ajá ¿Por qué te gusta ver gotas? ¿Por qué es... ¿Qué es ver gotas? ¿Simon? No sé Tú aprendiste, ¿no? Sí, pero no me enseñaste El significado ¿No te dicen qué significan? Lo que tienen ellos O sea... ¿Y tú no? Sí, yo soy pez ¿Por eso te gusta? Él a veces pone Y a veces lo quita Y guarda en la nevera Cuando sale Cuando no es necesario utilizar Entonces él lo quita Y guarda en la nevera Entonces cuando lo usas Es... Cuando voy a... Baño Cuando va a pasear Cuando la usas Cuando sale a pasear Cuando voy al baño No sé qué está pasando Sí, lo que está pasando Es que aquí Nosotros hablamos Solo lo que nos ocurre En nuestra cabeza En nuestra mente Sí, lo que dice Nuestro cerebro Sí o no Sí, sí Nosotros movemos Por cerebro Sí 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 No Yo tampoco los entendí Chicos Se me olvidó Vloggear todo este tiempo Y ahorita estoy en la casa De mi primo Vamos a tomar un poquito De vino Y tenemos Atún congelado Que vamos a comer Chanchi Aquí está el primo Hola Estamos hablando de Cómo había ido a México Había venido a México Como dos veces A visitarnos Hace mucho tiempo Estamos hablando de sus experiencias Y se me hizo buena idea Este Que les cuente a ustedes Esas experiencias Porque Está cool ver Como un coreano Cómo vio México ¿No? Hizo todas las cosas que hicimos Todo lo que aprendió Porque me acuerdo Yo cuando era Porque yo era muy chiquita Cuando vino Él tenía como 20 años Creo al principio Y me acuerdo Que cada vez que íbamos a un lugar O comíamos algo Mi papá le estaba explicando De todo Como la historia de México Hay que ver si se acuerda De esas cosas Hoy estamos tomando Mucho más Y este Que es un amigo Estás unido ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? No, 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 no La palabra es un español ¿Cómo se puede decir? Mucho mucho gracias Muchas Señorita Señorita Ay, no Señor Señorita Mucho gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo se puede decir? ¿México ¿Cuál fue el tiempo de México? A veces Hace 20 años, y yo he tenido 12 años, y yo he tenido 23 años, ¿4 años? En mi 기억, en México, cuando llegamos al principio, lo que me recuerda es que mi hermano me ha enseñado muy bien, me ha enseñado. En el lugar de la ciudad, y mi hermano, que me ha enseñado 3 años, me ha enseñado. En ese momento, mi hermano me ha enseñado a hablar sobre el mundo del mundo. En el lugar donde se ha enseñado el mundo del mundo en el mundo del mundo, se ha enseñado el mundo en el mundo. El único es México. Entonces yo he creado en el mundo. En ese momento cuando hay un compañero de los compañeros, el hermano se ha hecho un empleo. Y él se ha hecho un empleo. Y mi hermano se está en el píramid, el píramid, el píramid. Y yo he ido a la margen. Se quedó muy raro. México tiene que ver el camino. Pero yo he visto un margen. Pero yo he visto mucho. Muy grande. Tengo que ver el primer viaje en México. El comerciante es un restaurante de comida. El comerciante es muy bueno. Yo soy de comerciante. Yo soy de su carne y me voy a hacer algo. Entonces, pues a comer, he jugado. Y yo soy de su carne y he jugado. ¿Cómo que es un morro? Esto es un morro y no está bien. Me da un morro y está bien. Así que yo soy de su carne y me voy a hacer algo. Y entonces, pues a de su carne. Es claro que hay una de la carne. La carne es un rato. Es un rato por aquí. No hay que verlo. Es un poco de desagradable. Usa una vez que la comida, como lo que tengo. Me gusta, como lo que tengo. Pero lo que me gusta, es algo difícil. Es un buen tequila de las tequilas. Yo no era muy difícil de comer antes. Y era muy mal. Me gustaba mucho por eso, pero bueno. Pero un día me gustaba mucho. Yo me gustaba mucho el albón. En mi primo año, mi padre me enamoró en la escuela. ¿Verdad? Porque me enamoró de margarita. Cuando me enamoró en la madre de margarita, lo más importante. Mi madre me enamoró en la escuela de margarita. Me enamoró en la escuela y la dos dos. Así que me enamoró de la mujer de margarita. Entonces me enamoró la misma. De hecho, me enamoró. No me enamoró de margarita. Me enamoró. Me enamoró. ¿Te bebás mucho? No, 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 no. No, 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 no. ¿Has en la sociedad que tenemos? No voy a dejar en la calle que hay muchas veces, entonces. No, no, no me ha chocado al tiempo. En U'N Humada del paísedad. Entonces yo soy de U'N Humada y yo, ¿gaté? Cuando yo soy de U'N Humada, el suelo es México. Sí, sí. Cuando estudian al día, en la cocino del fiesta de los niños. ¿Sup? Si yo también. Si estás quieres salud y darte, lo que vas a comer de las cosas. Muchas gracias. Lo que la comida son los lejos. Yo soy el día de la chica, mi hija de una noche, El chica que la chica se le hace tan difícil de comer. No me mueran. Pero yo soy el chica que siempre me mueran. Me sico es entonces de nuevo. Pero me sico es así, entonces yo estoy seguro de que siempre. Yo soy el chica y de la chica, y de la chica y comerse todo. Me también me mueran. Me sico no se le pasa a mi. Me sico no se le pasa a mi. ¿Y a mi hija? El cabello es difícil ¿Opa? ¿Vivo que es este idioma? No es muy bonito Ah, muy bonito Bueno chicos, vamos a acabar el video aquí Estoy muy blanca Vamos a seguir tomando y comiendo Y mañana voy a estar con familia Así que no creo que lo vloggare Bye bye Les dejaré el Instagram de mi primo aquí Bye bye Los quiero mucho Los veo en mi siguiente video Adiós Muchas gracias Muchas gracias Bye Subtitulado por Jnkoil